Amigos, aquí tenéis un extra por ser Navidad, el perdigón de Pascua mío. Hola, perdonad este pequeño inciso antes de empezar el montaje, pero es que a petición de Chus, un suscriptor, mi amigo, yo hago un nudo, que es el que más me gusta, no es mío, es universal, se llama el nudo único. Es un nudo que uso para tanto los bajos, para unir los bajos, como para la mosca, como estáis viendo. Se mete el hilo en el anzuelo, en el ojal, se hace un bucle con el cabo pequeño y se pillan los dos cabos con 3, 4, 5 vueltas las que queráis. Este hilo lo he puesto para enseñar, es un hilo gordo, es un 45, evidentemente, bastante, pero mirad qué bien queda. A mí me funciona y es muy resistente. No riza en la mosca y en los bajos, evidentemente, depende del bajo, haremos nudos, dos nudos en un bajo gordo y haremos cuatro en uno más fino para que se equiparen. Pero era eso nada más. De acuerdo, pues gracias y empezamos ahora con el vídeo. Hola de nuevo, perdonad el inciso, pero me lo había pedido un suscriptor y amigo, Chus, ahí te he dejado lo del nudo, el simple y morondo y el que hace todo el mundo, no es mío, pero es el que más me gusta y el más efectivo, en mi opinión. Bueno, vamos al montaje que habéis visto. Es un montaje que se me ha ocurrido más que a mí, a mi mujer, que me ha dicho que si no iba a hacer una mosca para Navidad. Digo, pues mira, esta idea que me ha dado, aquí va. La anifa, o sea, la anifa perdido de Pascua. ¿Qué voy a usar para este montaje? El anzuelo va a ser cualquiera. Curvo, del número 12, un poquito grande y se queda muy bajo. Llevo una cabeza con una bola de tustenos, que la tenga roja, en este caso no lo es, pero bueno, de tres milímetros y medio. El hilo de montaje es un color verde, 8 barro cero, el 14 también se puede hacer. Los cercos son las fibras del muestrario de los tintes que tengo yo, ya he enseñado varias veces, en color verde, como veis. Se ponen 8 o 10 fibras, las que se quieran. Para el cuerpo, las tiras holográficas estas de láminas holográficas de transferencia de uñas, que ya veis qué bonitas son, cualquiera que saque. Vamos, las que me mandaron, no hay otras. Corto una tirita y en este color va a ir en rojo. Y el collar va a ser por 5 fibras de pavo real en la parte del costado. Bien, dicho esto, tengo la garganta facticiada, como veis. Vamos a empezar con el hilo. Mantamos el hilo, aquí hay que dar más vueltas, porque la cabeza, como me lo dice usted, no tiene la ranura, se lleva más tiempo. Pero bueno, ahí está. Vamos a coger las 8 o 10 fibras, o las que queramos, para poner los cercos. Los colocamos desde arriba, así nos vale para rellenos del cuerpo. Bien, una vez colocados, vamos a colocar la tirita fina de la lámina holográfica. La voy a colocar y voy a avanzar rápido, rellenando ya la parte del cuerpo haciéndole coli. Y así ahorramos tiempo nosotros. Ahí está. Una vez hecho, hacemos un nudo. Sujetamos el porta bobinas donde podamos o detengamos. Con las pinzas cogemos la tira y vamos a hacer el cuerpo, para mí es precioso desde luego. Bien, ya veis que en el pasado ya está puesto el cuerpo. Sujetamos ya la parte de la cabeza. Y cortamos ya la parte que nos sobra. Bien. Ahora eso ya lo del hilo se tapa y aparte que no se va a ver con las fibras de pavo real. Vuelvo a hacer un nudo porque vamos a darle el epoxi. Ya sabéis todos cómo va el epoxi, pero bueno, yo le voy a dar la primera eso y paso rápido para que lo veáis. Con un alfiler lo doy, o con la brocha, como está lleno el bote mejor ahora con el alfiler. Después de darlo, lo he secado y de vuelta a dar una mano más porque se vea más suave y lo estoy secando ya, como veis. Ahora vamos a coger las cinco fibras de pavo real del costado. Yo cojo cinco, podéis coger las que queráis. Dos, tres, una, seis, ocho. Claro, yo creo que con cinco más o menos se queda un collar bonito. Bien, contamos el collar. Las fibras las llevamos un poquito hacia atrás. No importa, como hay mucho cuerpo podemos hacer un poquito más de collar y queda muy bonito. Y ahora lo retorzo un poquito con los dedos y me voy a ayudar con las pinzas para colocarlos. Esta es la versión de la foto que había visto y otra versión, que es del mismo anzuelo, los mismos materiales parecidos me refiero. La cabeza verde, el cuerpo en verde, las colas rojas y el collar. En esa versión tengo marabú, rojo, porque no tenía pavo real, pero en marabú ya veis que también en la foto queda precioso. O sea que puede haber dos versiones. Por ser la flor de pascua. Ya sabéis que es verde y roja y no hay, tiene más cosas. Así que sujetamos ya las fibras. Entonces, contamos el sobrante y nos ayuda a morder el anundador. Es más finito para meter ahí el hilo. Tratar. Que se puede hacer con las manos, que lo hago muchas veces, pero bueno. Una vez sujeto, dejo el hilo colgando antes de quitarle y le doy el barniz, el cemento barniz. Y una cosa que no había dicho, que no se me ha ocurrido según estaba haciendo la linfa del perdigón, voy a dar un poquito de epoxy en la cabeza también. Ayuda a proteger la bola y le da bastante brillo. Bien. Ya la estoy secando. Corto el hilo de montaje. Y ahora voy a cortar las colas a medida que cada uno quiera. Más cortita, más larga, como queráis. Pues este es el montaje extra que se me ha ocurrido, gracias a mi mujer. Espero que os guste, que lo hagáis y yo cuando empiece voy a pescar seguro. Por los colores que tienen, que seguro que pescan. O sea, no lo he probado, pero seguro que pescan. ¿Vale? Pues muchas gracias por verme. Un saludo para todos. Y nos vemos en el próximo montaje, el sábado. Hasta la vista.